Vale, le voy a tirar el... No, 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 no. Ya está. Vale, de pronto Gaba te vira el nivel. Bueno, vamos a sacar a este. Vamos a tirar el otro temblor. Para tu casa, vea, así puedes Por eso eres Por eso te elegí para que Te estuvieran entrenando todo este tiempo A ver, ¿dónde tengo que ir? Vale, 575 metros Ups, aquí está la muerte Pues, yo creo que voy a ir por aquí ¡Un chineco! Un chineco Y voy a pillarlo desde las espaldas Y voy a ponerlo, chicos y chicas Tantito Tantito chineco Es nueva de Raydon Ya miren como me ha visto Hola, a ver si aquí estoy contra Tío, estoy contra 3 Pokémon ¿En serio? Bueno, el chineco ha huido ¿Pero contra quién quieres que vaya? Ah, no, no, no No sé si contra quién es Ah, no, vamos a tirar una zippel Aunque luego voy a tirar una pez para Leonis Vale, Leonis se ha atrapado No falta el Raydon Alán, si no necesita nada Deja de atacarme dos veces Feo Vale, Raydon también ya está 33 GB No le he informado al profe Ahorita que me acuerdo Ah, la versión es Tilly Salfa ¿Cómo puede ser posible? Le he informado al profe Al fin de atrás No le he informado al profe